Muy buen día, mi nombre es Jaín Semarín Jiménez y me desempeño como gerente asociado en la división jurídica de la Contraloría General de la República. En esta oportunidad, además de enviarles un cordial saludo y desearles muchos éxitos en los cargos que están por asumir, quiero compartirles algunas reflexiones relacionadas con un tema especialmente importante, como es el de las medidas cautelares que se adoptan en contra de funcionarios públicos, particularmente de las personas auditoras o subauditoras internas. A modo de introducción podemos señalar que en el marco de una investigación preliminar, o bien durante el trámite de un procedimiento administrativo sancionatorio, las administraciones públicas pueden adoptar medidas cautelares. Ahora bien, cabe preguntarnos ¿para qué se dicta una medida cautelar? Y es ahí donde debemos indicar que se adoptan con el objetivo de resguardar el objeto de una investigación y, así evitar, que puedan darse situaciones que de alguna manera entorpezcan su desarrollo. Aunque no la única, la medida cautelar que con mayor frecuencia se adopta es la suspensión en ejercicio del cargo, separando de manera temporal al funcionario las labores que realiza, esto en procura, como recién se indicó, de permitir el avance de las indagaciones correspondientes, sin eventuales interferencias del o los funcionarios que están siendo investigados. No está de más señalar que la adopción de una medida cautelar no es obligatoria y únicamente debería ser adoptada cuando hay razones subjetivas que así lo justifiquen, por lo que no operan de manera automática ni en todos los casos. Es decir, la finalidad que se persigue con este tipo de medidas es tan importante como las formalidades que debemos respetar. En ese tanto, una medida de este tipo nunca debería ser dictada por existir diferencias de criterio con el funcionario que está siendo investigado, por vencillas, intereses políticos o personales, o bien con el afán de obstaculizar el avance de estudios o investigaciones en las que ese mismo funcionario esté participando. Todo esto tiene una especial relevancia cuando hablamos de medidas cautelares en contra de las jefaturas de las auditorías internas, ya que en estos casos una medida de tal naturaleza puede terminar afectando de alguna manera la gestión e independencia de la auditoría interna. Es decir, pese a que en contra de estos servidores se puede optar una medida cautelar, como por ejemplo la suspensión o ejercicio del cargo, debemos tener un especial cuidado de evitar que dicha suspensión se termine convierte en una acción que, sin tener bases objetivas, lleve a removerlos temporalmente de sus cargos, con el afán de impedir el avance de investigaciones o estudios respecto a actuaciones de la administración. Así las cosas, y consciente de la importancia que tiene el adecuado funcionamiento del sistema de control interno, la Contraloría General adicionó los lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante la Contraloría, reforma que fue publicada en el diario oficial La Gaceta número 213 del 16 de noviembre del 2013 y vigente desde esa fecha. En concreto, los tres temas que tuvieron un ajuste normativo y sobre los cuales paso a referirse son los siguientes. En primer lugar, se incorporó un nuevo lineamiento denominado Regulaciones Aplicables a la eventual adopción de una medida cautelar en contra de las personas auditoras y sus auditoras internas. En segundo término, se ajustó el lineamiento 4.1, referido a las condiciones para la suspensión o sustitución de este tipo de servidores. Y, finalmente, se ajustó el lineamiento 6, relacionado con la autorización del auditor interno en caso que se pretenda adoptar una medida cautelar en contra del personal de la auditoría interna. Muy bien. Iniciando con el primer tema, les decía que se incorporó un nuevo lineamiento que contiene una serie de regulaciones que deben ser cumplidas en caso de dictar una medida cautelar en contra de las personas auditoras y sus auditores internos. Desde su título se habla de la eventual adopción de una medida cautelar. Y esto es importante, ya que, como indicamos anteriormente, el dictado de una medida cautelar no es obligatorio, sino únicamente cuando existan razones objetivas que así lo hagan necesario. Así, y en caso de que sea dictada una cautelar durante el trámite de una investigación preliminar, su adopción será posible únicamente cuando exista una investigación formalmente abierta, cuyas actuaciones deben constar, desde luego, en un expediente administrativo. En esa línea, cuando la medida se adopte durante una investigación preliminar, el acto de apertura, acorde con los lineamientos del procedimiento administrativo, deberá ser emitido en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente la notificación de dicha medida, ya que, en caso contrario, acorde con la normativa técnica, la suspensión quedará sin efecto sin más trámite. Con esta regulación se aborda uno de los factores, si se quiere más críticos en esta materia, como es el tiempo, ya que se han dado casos de medidas con una duración de meses e incluso años, que generan graves distorsiones. Por ejemplo, funcionarios suspendidos por largo tiempo que siguen percibiendo su salario, acumulando vacaciones y en algunas ocasiones sin mayor interés en que su situación se resuelva. La contratación de otra persona que realice las labores del funcionario suspendido, con lo cual tenemos a dos personas remuneradas en el mismo cargo, aunque solo una laborando. Así como casos en los que pareciera existir cierta comodidad de la administración, de la persona suspendida o de ambas partes, frente a una situación que se vuelve casi que permanente. Siempre en cuanto al plazo de vigencia, si la cautelar se adopta ahora, ya durante el trámite de un procedimiento administrativo, ésta no podrá superar el plazo de dos meses. Plazo ya regulado en la Ley General de Administración Pública, como tiempo razonable de su tramitación y que, de nuevo nos confirma, que una medida cautelar debe ser temporal. Luego, la cautelar debe ser dictada por el jerarca institucional, de manera que ningún otro órgano o funcionario distinto del jerarca pueda adoptar una medida de su naturaleza. Ahora bien, el nuevo alineamiento también regula otro elemento fundamental en esta materia, al disponer que la cautelar debe adoptarse mediante una resolución debidamente motivada. Y aquí debemos entender motivada como sinónimo de fundamentada, lo cual es una garantía para evitar cautelares que se dicten por motivos que no correspondan a un interés público. Bajo la consideración adicional que la motivación se mide por la calidad del sustento y no por la cantidad de hechos, criterios o resoluciones que se incorporan en un documento. Como parte de esta motivación, los alineamientos mencionan los siguientes elementos. La lícitud de la medida, es decir, que sea conforme a la legalidad. Necesidad de la medida frente al interés público que busca protegerse. Razonabilidad, acreditando que no existe otra medida alternativa que también cumpla el propósito perseguido. Proporcionalidad, en cuanto al plazo de los parámetros dentro de los parámetros máximos establecidos. Y finalmente la instrumentalidad, no como un infinisma, sino como un medio para garantizar provisionalmente el objeto de la investigación administrativa. Además, tomemos en cuenta que en los artículos 21 y 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo y 493 del Código Trabajo, se establecen en todo caso una serie de requisitos que deben cumplirse al momento de adoptar una medida cautelar, los cuales son retomados en el nuevo alineamiento en los siguientes términos. Debe acreditarse la apariencia a buen derecho de la medida, lo cual implica que debe tener sentido, ser razonable, necesaria y idónea. Indicación de los daños graves, actuales o potenciales que se causarían a la administración o a terceros en caso de mantener en el cargo a la persona. El ejercicio de ponderación de intereses del caso concreto frente al interés público representado por la protección del sistema de control interno institucional y la gestión sustantiva de la auditoría interna. Y por último, debe garantizarse, acorde con el alineamiento, la previsión financiera a la administración para ejecutar la medida cautelar que llegue a adoptarse. Adicionalmente, en el caso de las municipalidades, la medida cautelar deberá ser adoptada mediante el voto favorable de dos tercios del total de regidores del Consejo Municipal, lo cual ya de por sí establece el artículo 52 del Código Municipal. Ahora bien, veamos que hasta ahora hemos destacado algunos elementos que las administraciones, bajo su responsabilidad, deben respetar. Sin embargo, los alineamientos incorporan la participación de otro actor en esta materia, como es la Contraloría General de la República, estableciendo que la adopción de una medida de este tipo debe contar con un dictamen positivo del órgano Contralor. Nótese que este dictamen tiene dos características que no debemos pasar por alto, previo y favorable, de manera que debe requerirse antes de adoptar la medida cautelar y además siempre que haya sido favorable. Es decir, no se podría válidamente dictar una medida cautelar sin haber solicitado previamente el dictamen respectivo y tampoco cuando el órgano Contralor no haya dado una respuesta favorable para tal efecto. ¿Quién solicita el dictamen? El jerarca. Ya que si dijimos que la cautelar debe ser dictada por el jerarca institucional, es a este último al que le corresponde solicitar por escrito el dictamen correspondiente, cumpliendo con los siguientes elementos. 1. La solicitud escrita deberá contener los requisitos establecidos en los alineamientos. 2. En el caso de órganos colegiados, la solicitud debe ser enviada por el secretario, haciendo referencia expresa al acuerdo mediante el cual se resolvió remitir la gestión, el cual debe ser adoptado con el voto favorable a los dos tercios del total de regidores municipales, cuando se trate de un asunto municipal, o bien el que para otros órganos establezca la normativa correspondiente. ¿Qué debe contener la solicitud? Tres elementos fundamentalmente. Número 1. Las razones que acreditan la licitud, necesidad, razonabilidad, proporcionalidad e instrumentalidad de la medida cautelar. El 2. El cumplimiento de los presupuestos recién indicados. Y, en particular, número 3. Las razones que descartan una afectación al sistema de control interno institucional y la gestión sustantiva de la auditoría interna. O bien, la indicación de cuáles son las acciones de mitigación que serán ejecutadas para tal efecto. ¿Cuánto plazo tiene la Contraloría para resolver estas solicitudes? Un plazo máximo de días días hábiles. A partir de presentada la gestión, o el día o el siguiente, el cumplimiento de la prevención que eventualmente llegue a hacerse. Tomando en cuenta, además, que las prevenciones que se hagan suspenden el plazo, pero no lo interrumpen. Y que, en caso de que la prevención sea incumplida, la gestión será archivada sin más trámite. Algunos otros aspectos de interés. Como parte del trámite, la Contraloría no dará audiencia al auditor o su auditor interno. Lo que resuelva la Contraloría no tendrá recurso administrativo alguno. Y el trámite de la gestión y la documentación aportada serán confidenciales. Por lo demás, quiero llamar la atención de las tres consecuencias que pueden derivarse en caso de optar a una medida cautelar sin cumplir con los elementos antes mencionados. Número 1. La nulidad absoluta de la decisión. Teniendo claro que la omisión de alguno, algunos o todos estos elementos, no es subsanable. Segundo término. Falta grave por parte de las personas que participen en la adopción de la medida con las consecuencias de responsabilidad que en derecho corresponda. Y, en tercer lugar, que en caso de no cumplirse con los aspectos que hemos venido mencionando, la persona deberá ser reinstalada de inmediato. Ahora bien, en segundo lugar, la reforma de alineamientos también implicó un ajuste en las condiciones para la suspensión o destitución de la persona auditora o su auditora interna. Es el sentido que se requerirá un acuerdo adoptado por el voto favorable de los dos tercios del total de regidores del Consejo Municipal y que, tratándose de otros colegiados, la sanción deberá ser adoptada mediante la votación requerida de conformidad con la normativa aplicable. No obstante, es importante tomar en cuenta que hablamos aquí de suspensión o destitución como sanción y no como medida cautelar, de modo que el punto 4.1 de los lineamientos no aplica para adoptar una medida cautelar, sino únicamente para el evento del dictado de una sanción en contra del auditor o su auditor interno, lo debo tramitado el procedimiento administrativo respectivo. Como último tema, en el lineamiento 6.11, ya ajustado a su nueva numeración, se establece que será necesario contar con autorización formal, leas escrita, del auditor interno cuando se dicten medidas cautelares que impliquen un movimiento del personal de la auditoria interna. Esto en el entendido, que dicha autorización es un requisito de validez antes de adoptar la medida cautelar, por lo que el jerarca no podrá emitir el acto sin contar con el criterio favorable del auditor interno. Para finalizar, y luego de haber hecho un repaso de los principales ajustes hechos a los lineamientos de interés, podemos formular las siguientes conclusiones. Número 1. La adopción de una medida cautelar como medida de aseguramiento del objeto de una investigación o un procedimiento administrativo en trámite es facultativa, no obligatoria, y debe darse respetando los requisitos de validez que se establecen en los lineamientos a los que hemos venido haciendo referencia. 2. El dictado de una medida cautelar debe responder a razones objetivas que así lo hagan necesario, y tratándose de las personas auditoras y sus auditores internas, debe tenerse un especial cuidado que la medida no termine afectando de alguna manera la gestión e independencia de la auditoría interna. Y finalmente, como parte de los cambios normativos realizados, recordemos que se incorporó un nuevo apartado que contiene un conjunto de regulaciones aplicables al eventual dictado de una medida cautelar en cuanto a las personas auditoras y sus auditores internas, como parte de las cuales destacan especialmente los requisitos de motivación, plazo de vigencia de la medida cautelar, el requisito de contar con el dictamen previo y favorable de la Contraloría General y el necesario resguardo del sistema de control interno. Muchas gracias.